Terror en Centro Comercial de Villanueva. Delincuentes acribillan a dos guardias de seguridad privada que custodiaban un camión que transportaba valores. Uno más resultó herido. Debido a los primeros hechos de violencia electoral, el Ministerio de Gobernación no descarta dar seguridad a candidatos para la contienda electoral que se avecina. Partidos políticos ya tapizan los postes públicos con afiches, pese a la prohibición del Tribunal Supremo Electoral que aún no tiene expedientes de investigación. Ni los refugios de perros se salvan de las extorsiones. Esta noche tenemos el testimonio de la encargada de un hogar para mascotas a quien le exigen miles de quetzales. Alertan de asaltos a mano armada en zona céntrica de Quetzaltenango. Una de las víctimas relata la angustia que vivió al ser presa de los delincuentes. Estados Unidos alista cambios en su política de persecución de traficantes de indocumentados, contrabandista de drogas y otros sospechosos de delitos en la frontera. ¡Suscríbete al canal! Viernes 27 de enero sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buenas noches. Buenas noches para ti Alberto, para todos ustedes, gracias por informarse a las puertas del fin de semana. Es muy importante saber todo lo que sucede y se lo tenemos esta noche. Iniciamos de inmediato con la información del día. Mediante compra directa, el Tribunal Supremo Electoral adjudicó por 19.9 millones de quetzales para la impresión de papeletas electorales. Según datos del TSE, se emplearán 56 millones para los distintos tipos de elección en la primera y segunda vuelta. Las 56 millones de papeletas que se usarán entre la primera y segunda vuelta electoral costarán 19.9 millones de quetzales. Tras un evento de compra directa, el TSE adjudicó por 3.6 millones de quetzales las 9.4 millones de papeletas presidenciales que las imprimirá la empresa Ohio Print and Paper S.A., así como las papeletas para la segunda vuelta que costarán 2.1 millones de quetzales, las cuales también se adjudicaron a la misma empresa. Mientras tanto, las papeletas de diputados al Congreso de la República por listado nacional serán impresas por ediciones Don Quijote S.A. por un monto de 3.2 millones de quetzales, al igual que las de diputados al Parlamento Centroamericano por un monto similar. Las papeletas de diputados distritales serán impresas por Editorial Sur S.A. por 2.6 millones de quetzales, así como las de corporaciones municipales por 4.9 millones. El Tribunal Supremo Electoral justificó que para hacer la adjudicación consideró aspectos como el precio, pero sobre todo la experiencia y la calidad para la impresión de las papeletas. Todos esos elementos fueron los que más pesaron. El tema económico, por supuesto que cuenta, pero cuenta más la seguridad, la experiencia, todo eso es lo que se hizo un mix, digamoslo así, entre todos los elementos y se ponderó de esa manera. La estimación de papeletas se hizo sobre 9.4 millones, que es la proyección que se estima de personas que puedan empadronarse y estén habilitadas para votar en las elecciones de junio próximo, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y en información de último momento, este viernes se confirmaron las tres primeras inscripciones de binomios presidenciables con miras a las elecciones. Se trata de los binomios del partido Cabal, conformado por Edmund Mulet y Max Santa Cruz, así como del partido Todos, Ricardo Sagastume y Mario González, y del partido Azul, Isaac Farchi y Mauricio Saldana. A partir de ahora se abre el plazo de tres días para recibir impugnaciones, como la inscripción del alcalde de Misco Neto Brán, que recibió una posición que ahora debe ser resuelta por el Registro de Ciudadanos para que se determine el futuro de su candidatura. Y durante un recorrido de Noticiero Guatevisión se pudo evidenciar cómo los partidos comienzan a tapizar los postes públicos con afiches. Y pese a la prohibición que señala el Tribunal Supremo Electoral para hacerlo, aún no se ha abierto expedientes. Pese a la prohibición que definió el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al uso de los postes públicos para proselitismo, aún no ha abierto ningún expediente. Desde la convocatoria de elecciones el pasado 20 de enero, los partidos iniciaron con la colocación de afiches de nylon con sus símbolos y llamando a la afiliación. Según el Tribunal es prohibido hacerlo, ya que únicamente se permite para propaganda y esta comienza hasta el 27 de marzo. Sin embargo, de momento, según el TCE, la inspección general únicamente está haciendo una evaluación del tema. A decir del TCE, por este tipo de acciones se pueden aplicar sanciones que van desde los 50 mil dólares hasta los 250 mil dólares. Noticiero Guatevisión hizo un recorrido por la calzada Aguilar Batres, así como parte de Misco, y los postes comienzan a ser tapizados por los partidos políticos llamando a la afiliación. En este periodo del proceso electoral, los partidos únicamente pueden llevar a cabo actividades de proselitismo, sumado a las solicitudes para inscribir a sus candidatos a los distintos cargos públicos. La campaña política comenzará el 27 de marzo y finalizará 36 horas antes de las elecciones. Es decir que en este periodo los partidos políticos no pueden llamar al voto. Con imágenes de Juan Diego González, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y para estas elecciones, uno de los temas que preocupa a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral de Huevo Tenango es la inestabilidad del servicio de energía eléctrica. Tan solo la última semana, ocho municipios pasaron tres días sin energía, lo que creen podrá dificultar el trabajo el día de las votaciones. Ocho municipios de la región Huista sufrieron un corte de energía eléctrica la semana pasada, que se prolongó por tres días. En la cabecera departamental hubo un apagón que se prolongó más de lo planificado. Este tipo de hechos alarman a funcionarios del Tribunal Supremo Electoral que aseguran este es un servicio vital que no puede fallar el día de las votaciones. El riesgo que la falta del mismo pueda provocar conflictos es latente. Es por eso que se ha pedido a las tres distribuidoras que dotan del suministro a los 33 municipios que presenten un plan de contingencia que incluya medidas preventivas. Son personas que están a cargo de Energuate con la finalidad de que contemos con el apoyo de parte de ellos, así como sucedió en el 2019, donde tengamos algunos problemas, ellos estén al tanto de poder tomar las acciones necesarias para atender y que contemos con el fluido eléctrico en todos los lugares para tener la seguridad de que el proceso se realice de la mejor manera el día de las elecciones. De acuerdo con la funcionaria, en procesos anteriores se entregan candelas a los miembros de las juntas receptoras de votos. Se coordinan algunos generadores de gasolina para algunos centros de votación, pero no existe la suficiente capacidad para todos los inmuebles que serán utilizados para que la población acuda a emitir su voto. Representantes de Energuate, la principal distribuidora, se unieron a la mesa interinstitucional donde aseguraron que ya cuentan con un plan para poder atender las necesidades antes, durante y después de las elecciones. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y la seguridad en la contienda electoral sigue siendo un tema que preocupa a representantes de partidos políticos. Esta fue externada este día durante la presentación de los integrantes de la Junta Electoral Departamental de Escuintla. Y aunque la delegación del Tribunal Supremo Electoral había invitado al gobernador del departamento, este no asistió. A esta actividad fue invitada la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, quien indicó tiene asignados seis departamentos a los que ha asistido para presenciar la presentación de las juntas electorales. En esta han sido invitados los gobernadores y han hecho las coordinaciones para la seguridad de las próximas elecciones. Sin embargo, en esta ocasión, el gobernador, Luis Chen, no asistió. Hoy estaba invitado también el señor gobernador, los hemos invitado en todos los departamentos, de los seis que tengo a cargo, pero él no vino. Entonces hay autoridades que ya no podemos nosotros saber por qué no asisten. Nosotros ahora hemos pedido a las organizaciones políticas que haya respeto, que también cuando se use la tarima hay niños, hay mujeres, y que se respete para que los planes de trabajo que tengan sean los que puedan ser trasladados en esa tarima. La preocupación surge tras un confuso ataque armado en contra de Edwin Cayen, secretario municipal del partido Semilla en Santa Rusia, Coatzumalhuapa, que resultó con una herida de bala en el brazo derecho, y según han indicado, dos hombres en una motocicleta le dispararon. Al respecto, la presidenta de la Junta Electoral Departamental garantizó unas elecciones transparentes. Desde ya prometo a la ciudadanía que se veamos vigilantes y supervisores de todo el proceso, y espero en Dios, como le digo a todos los ciudadanos, espero no defraudarlos jamás con mi honestidad y honorabilidad. Para Guatevisión, Carlos Paredes. Por otra parte, la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, presentó a la nueva Junta Electoral Departamental de Quiché. Habló de los temores de la violencia electoral ante la falta de representantes de los partidos políticos en el departamento. La magistrada presentó a la nueva Junta Electoral Departamental a los pocos representantes de los partidos políticos en Quiché que llegaron a la actividad. Al referirse a la violencia electoral, aseguró que ellos no pueden determinar que municipios podrían estar en color rojo en el departamento. Afirmó que era el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo quien presentaría el mapa de conflictividad en Quiché. Y algunos focos antecedentes que en Quiché se han dado, esperemos ahora la presentación de la mesa de conflictividad y esperemos también escuchar a las autoridades de seguridad, como tienen planificado, firmar algunos convenios donde invitemos a todos los participantes para que se comprometan a respetarse entre sí y que respeten a la población porque cuando hacemos violencia no sabemos a quién podemos lastimar. La magistrada expresó su oposición a que trabajadores municipales que tengan familiaridad con alcaldes que buscan la reelección integren las juntas electorales municipales y las mesas electorales. Esto ante los errores que se pudieron haber cometido en elecciones pasadas en Quiché. Miren, sería triste que haya un aprovechamiento de que los miembros de junta luego tengan a sus parientes trabajando en las municipalidades y que eso deslegitime al gobernante porque se puede prestar a pensar que hubo algún favor aunque no lo haya habido. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y la época electoral comenzó marcada por denuncias de partidos sobre ataques contra posibles candidatos. Y según el Ministerio de Gobernación, podrían prestar seguridad policial a los aspirantes a los cargos públicos. Los candidatos a los distintos cargos públicos podrían recibir seguridad policial durante el proceso electoral de este año que ha iniciado con denuncias de los partidos políticos de ataques contra dirigentes y virtuales aspirantes políticos pese a que de momento las autoridades descartan que estos casos estén vinculados con violencia electoral. Según el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, para brindar la seguridad tendrían que hacer una evaluación del riesgo de cada uno de los candidatos una vez hayan hecho la solicitud a la cartera del interior, pero descarta que se trate de algún privilegio ya que cualquier ciudadano puede hacer solicitudes de este tipo y se procede a hacer el análisis de riesgo. Primero la solicitud, segundo el análisis de riesgo que hace la unidad especializada de policía y en base a ese análisis de riesgo se proporciona algún esquema de seguridad que se considere necesario. Entonces es parejo para todos los guatemaltecos, independientemente que sea por asuntos de tipo electoral o partidista. La época electoral ha comenzado en medio de ataques contra posibles candidatos como el del pasado 24 de enero en el que resultó herido el secretario municipal del partido Movimiento Semilla, a su vez que el partido cabal presentó un oficio al Ministerio de Gobernación ya que aseguran que al menos cinco miembros de la agrupación política han sido víctimas de homicidio. Esto pese a que de momento el TSE señala que es prematuro decir que se trata de violencia electoral, algo que también comparte el Ministerio de Gobernación. Realmente nosotros en este momento no creemos que vaya a ser una violencia generalizada política, no creemos que sea así. Tenemos un plan con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio Público y Gobernación e incluso con el Tribunal Supremo Electoral, un plan integrado. Tenemos una mesa técnica y una mesa de alto nivel que va a dar seguimiento a el tema de las elecciones en general. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Mientras tanto, los obispos del país que integran la Conferencia Episcopal de Guatemala están preocupados por el proceso electoral. Instan a que los comicios sean libres y transparentes. Además, piden a la población que eviten votar por candidatos con señalamientos. La preocupación nuestra es que se compren votos, que se hagan sobornos en los candidatos, porque siempre hay también entre los candidatos intereses económicos, sobre todo si son alcaldes que quieren volver a elegirse. Entonces, muchas veces la gente en las poblaciones se da cuenta que han sido ladrones, ladrones de cuello blanco, digamos. Esta es la preocupación de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Temen que el proceso de elecciones generales de junio próximo carezca de transparencia ante el deterioro de la democracia y de la aplicación de la justicia. Las dificultades que se prevén por lugares de alta conflictividad, por escepticismo que puede tener no poca gente en relación al sistema, a los candidatos o a la calidad e idoneidad de bastantes o algunos de los candidatos. De manera que sí hay un tema algo de sombras en el proceso electoral. Aseguran que todo eso crea desconfianza de los electores, pero señalan que le corresponde a la ciudadanía hacer un escrutinio de los candidatos por los cuales piensan votar. Nosotros esperaríamos que por lo menos en los municipios donde se conocen más los candidatos, no por un partido sino por la persona concreta, se hiciera un verdadero discernimiento para ver qué candidato verdaderamente tiene esa transparencia, esos finiquitos que sean ciertos y que verdaderamente trabajen por ese bien común y que no estén, como quien dice, no se les conozca nada a nivel del crimen organizado, narcotráfico o situaciones de este tipo. Con imágenes de Roberto López, reporto para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y la arquidiócesis de Escuintla, por medio del párroco de la Nueva Concepción, denunció que en un terreno de la parroquia fue invadido por personas a quienes se les había prestado el lugar años atrás para dar clases privadas y que ahora, pese a que desde hace un par de meses obtuvieron una sentencia a su favor para que fueran desalojados, este jueves la Policía Nacional Civil llegó a prestar seguridad a los invasores, amedrentan al pueblo católico. Sin embargo, el Ministerio de Gobernación asegura que están en el lugar por orden de juzgado para evitar que exista un enfrentamiento, pero no están a favor de nadie, ya que desconocen incluso que exista una orden de desalojo, ya que para ello un juez debe hacerse presente. En el 2016 iniciamos un juicio de desalojo que llegó a sentencia firme dos años después, en el 2018. Lamentablemente por el sistema de justicia se le ha dado un atraso a la ejecución de la orden de desalojo. Este año hubo un último intento y lamentablemente se sacó a la persona que fungía como propietario del colegio que funciona en la propiedad de la iglesia, pero no se sacó al colegio. A raíz de eso se quedaron atrincherados en la propiedad un grupo de maestros y yo ayer denunciaba en el Twitter que ellos gozan del apoyo, el respaldo de la Policía Nacional Civil, pero de una manera incondicional. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presenta... Y más noticias, una maestra de inglés habría sido víctima de un asalto a mano armada en Quetzaltenango. Ella le contó a Noticiero Guatevisión los momentos de angustia que vivió junto a otras personas cuando un sujeto la agredió con varios objetos o punzocortantes. Sigue imparable la ola de delincuencia que arrasa con la tranquilidad de los quetzaltecos. Los asaltos se repiten y también los atracos. La mayoría de las víctimas no denuncian los hechos porque no hay respuesta de las autoridades. Este es el caso de una mujer que junto a otras pasajeras de un bus fueron atacadas por un sujeto armado que intentó asaltarlas el pasado 21 de enero a plena luz del día en la zona 3 de Quetzaltenango. He tenido el valor de denunciarlo porque creo que actualmente ya estamos cansados más que todo aquí en la ciudad de Quetzaltenango de que diarios sucedan hurtos, robos, con violencia, ¿verdad? Muchos de nosotros nos dirigíamos para la parte de adelante del club tenis, la famosa parada de Pais, pero a la ida de la parada de Pais nos interceptó un hombre. La mayoría pues nos quedamos realmente en shock porque el señor nos dijo así como que paren, ¿verdad? Nos dijo paren y todos nos quedamos que en ese momento pues nos iba a robar, ¿verdad? O que nos iba a hacer algo. Desde ya yo me había percatado que en ambas manos pues él tenía en su poder pues objetos punzantes, una cuchilla, un cuchillo y como una navaja. A una señora de primero vino y pues la interceptó y le clavó una pues una navaja pues en la parte del muslo de la pierna. En el momento que la señora gritaba pues todos nos quedábamos también en shock viendo cómo la ayudábamos pero en lo que pasaba. Porque la señora empezó a gritar, él vino y pues agarró uno de sus, de una de sus cuchillas y me pasó rosándole pues en la parte del rostro. Y pues ahí fue cuando ya un joven que venía atrás de nosotros vino y pues intentó ayudarnos, ¿verdad? Intentó ver cómo le plateaba pero en lo que pasaba todo eso vino el señor de nuevo y intentó como picarle con una cuchilla, con otra cuchilla que tenía en su otra mano pues a una joven, ¿verdad? La víctima describió las características físicas del atacante y según vecinos del lugar el sujeto se dedica a asaltar mujeres. Está en una aproximada de 37 años, de 35 a 37 años, de estatura media, color, bueno el test de piel es como moreno claro, con poquito de barba y pues eso fue lo único que me pude percatar, ¿verdad? La víctima actualmente cuenta con tratamiento médico y según explicó, a pesar del miedo que implica caminar sola por las calles de Xela, su familia ha tomado las medidas de seguridad. Pues justamente también pues me puse las vacunas contra el tétano, ¿verdad? Yo estaba evitando parte de esa zona, pero sin embargo muchas veces se necesita llegar a esa zona. Noticiero Guatevisión buscó conocer la postura del jefe de la comisaría 41 y del gobernador departamental Jesús y Fuentes, pero ambos funcionarios no fueron localizados ni respondieron las llamadas efectuadas a su celular. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Y en San Lucas, Zacatepeque, representantes de un albergue de perros denunciaron que durante el último año han sido víctimas de extorsiones por parte de pandilleros. Esto los ha orillado a buscar apoyo de la comunidad. Una llamada telefónica evidencia las amenazas. Los brazos de la delincuencia no tienen límite. Y es que hasta los albergues de perros son víctimas de extorsión. Tal es el caso del albergue Amor Animal, ubicado en San Lucas, Zacatepeque. Según el relato de Ana Valenzuela, fundadora de Amor Animal, las extorsiones se vienen dando desde hace un año. A través de continuas llamadas y mensajes intimidatorios, les exigen fuertes cantidades de dinero. Este albergue está a punto de llegar a su fin, ya que desde hace un año somos víctimas de extorsión. Y pues con tal de no poner a dormir perritos, sacarlos a la calle, hemos buscado la forma una y otra para poder cubrir las exigencias que nos han pedido hasta llegar al punto que nos piden 24 mil quetzales para poder continuar acá. Un monto que no tenemos para poder pagar. El albergue Amor Animal fue fundado desde hace 12 años. No se sostiene de donaciones, sino que en base a las jornadas de castración que realiza. Para poder cumplir con los pagos han tenido que vender algunas de sus pertenencias, pero en este momento ya les es imposible continuar con el pago de extorsión, por lo que han tomado la decisión de pedir ayuda a los amantes de los animales para poder encontrar un lugar en el que puedan reubicarse o poder encontrarles un hogar a los 70 perros que tienen a su cargo. No podemos dejarlos en la calle, no podemos ponerlos a dormir por malhechores. Ellos merecen una oportunidad de vida, una vida digna. Y quiero tocar corazones para que nos puedan apoyar a que esta labor siga, siga adelante y que nuestros animalitos puedan tener una segunda oportunidad de vida. La fundadora de Amor Animal confía en la respuesta de ayuda de la población, puesto que con las autoridades de seguridad no se ha obtenido ningún resultado a pesar de las denuncias. Convidex, la mejor opción para bajarle al estrés, presentó Y ese viernes se realizaron allanamientos en viviendas de las colonias Lomas de Santa Faz como parte de las investigaciones que se hacen para esclarecer la muerte de siete mujeres que fueron halladas en una fosa clandestina el 15 de diciembre pasado. Los investigadores buscan más indicios para esclarecer los crímenes. Hasta el momento, las pesquisas señalan a una clica del barrio 18. Esta semana, se terminaron de identificar las siete víctimas mortales. Todas desaparecieron el año pasado en el periodo de abril a junio. Asimismo, las siete fueron estranguladas. Y el juez suplente de mayor riesgo B, Rudy Bautista, dejó sin efecto la orden de captura en contra del empresario suizo, Jörg Whitmer, vinculado al caso cooptación del Estado y lo cita a rendir primera declaración el próximo 30 de enero. Jörg Whitmer está prófugo de la justicia desde junio de 2016, vinculado con el caso de corrupción denominado cooptación del Estado. El empresario fue contratista de grúas portuarias, representante de empresas privadas y se le ha señalado de pagar sobornos millonarios al expresidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Y la etapa intermedia del caso clima, corrupción y poder en el Incibume no empezó este viernes por ausencia de sindicados y abogados. Esta investigación revela corrupción en por lo menos nueve adjudicaciones que se avalaron en el Incibume. Las pesquisas involucran al diputado Jorge García Silva. Este viernes por la mañana, 28 sindicados en el caso clima, corrupción y poder en el Incibume esperaban el comienzo de la etapa intermedia, fase en la que el juez quinto penal B, Juan Vázquez Scholl, debe de determinar si van o no a juicio. En la sala de audiencias estaba la mayoría de los sindicados. Solo se ausentó por excusa médica Emilio Alfredo Varillas, quien fue vocero del Incibume. Además, un abogado no asistió y cuando se discutía si se reprogramaba la sesión, Mirta Trinidad Monterroso, esposa del diputado Jorge García Silva, presentó dolores abdominales y se le autorizó ser trasladada a un hospital. El juez decidió reprogramar para el 28 de febrero próximo esa audiencia. Según la investigación del Ministerio Público, una denuncia interpuesta el 21 de noviembre de 2020 alertó que posiblemente un diputado del Congreso de la República facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para que se desvanece a beneficiarse en adjudicación contratando a una entidad mercantil por 21 millones de quetzales, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por 1.980.000 quetzales con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho legislador. Las autoridades del Incibume y el Ministerio Público avalaron esos contratos y causó, según los fiscales, grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de 28 millones de quetzales en nueve adjudicaciones. Las pesquisas relacionan con el caso al diputado García Silva, quien aún no es investigado porque ostenta inmunidad, pero ya hay una petición para retirársela. Con imágenes de María René Gaitán, reportó Edwin Pitán. Continuamos con más. Marlon Gutiérrez Jax, de 23 años, se salvó de morir luego de perder el control del mototaxi que conducía a excesiva velocidad en el kilómetro 198 de la Ruta Nacional 9, en Aldea La Guitarra, Retaluleu, ruta que conduce hacia Champerico. Testigos relataron que el vehículo volcó quedando destruido y el mototaxista se lanzó antes de caer a una hondonada. Cuerpos de socorro acudieron al lugar y atendieron al piloto por golpes y laceraciones que sufrió. De acuerdo a las autoridades, esta ruta es de las más peligrosas de ese departamento. Y el gobierno de Guatemala, en conjunto con Migración, han implementado leyes para endurecer las penas en contra de personas que dan albergue o trasladan a migrantes que han ingresado de forma irregular. Según la Conferencia Episcopal de Guatemala, dichas medidas provocarían el cierre de casas del migrante en el país. En los últimos meses, el gobierno ha estado endureciendo las leyes en contra de la migración irregular, convirtiéndose con ello en un muro para aquellos que buscan alcanzar el llamado sueño americano provenientes desde otros países que utilizan Guatemala como un país de paso. Sin embargo, ahora, los obispos de Guatemala aseguran estar más preocupados que nunca, ya que el gobierno los estaría obligando a cerrar las casas del migrante. Nosotros damos asistencia humanitaria. Entonces, el vínculo que podría hacerse por este control migratorio y la persecución de aquellas personas o instituciones, persecución legal de personas o instituciones que acojan o que favorezcan el tránsito y la permanencia de los migrantes, eso es lo que podría poner en riesgo la permanencia del servicio en las casas de los migrantes. La Conferencia Episcopal de Guatemala asegura que la reforma en el reglamento migratorio en su artículo 107 bis, que habla de tráfico ilegal, señala que comete este delito quien con ánimo de lucro o cualquier otro beneficio material o personal, capte, aloje, oculte o traslade, así como transporte por cualquier vía o medio, sin cumplir con los requisitos legales a migrantes, algo que aseguran atenta contra la labor que ellos realizan, por lo que han pedido ya las reformas sin obtener respuestas. Indudablemente que cuando nosotros hemos organizado estas casas del migrante, nos hacemos responsables de las personas que ahí entran. Es como que si pusieran en duda nuestra capacidad de tener esta actitud de responsabilidad y como que si pensaran que las casas de los migrantes se vuelven cuevas de ladrones, por exagerar, ¿no? En Guatemala actualmente hay nueve casas del migrante que atienden en promedio a 25 mil personas anualmente, esto sin contar las caravanas migrantes, donde las cifras suelen hasta triplicarse. Sin embargo, los fondos con los cuales funcionan estas provienen a base de donaciones de la propia población, asegurando los propios obispos que no reciben un solo centavo de parte del gobierno. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Actualmente son unos 50 municipios en donde son altos los niveles de riesgo de conflictividad con miras a las elecciones, según reveló un informe del Tribunal Supremo Electoral. Los disturbios iniciaron a las 11 de la noche del domingo 16 de junio, cuando los vecinos inconformes destruyeron dos centros de votación y quemaron la casa del alcalde, así como la de uno de sus hijos. Bueno, recuerden que la cita es para el próximo lunes en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. No se puede perder nuestro reportaje especial. Nosotros vamos a una pausa, pero ya regresamos. Quédense con nosotros, porque al volver del corte damos lectura a los mensajes y denuncias que nuestros televidentes nos envían a través de Guate Reporta. Gracias por toda la información que usted envía a través de Guate Reporta. Lucy Ramos Guzmán nos envió un mensaje para alertar a los automovilistas de la existencia de una banda delictiva que se dedica a saquear automóviles estacionados en Octava Calle y Primera Avenida de la Zona 10 de la ciudad capital. Nuestro televidente escribió que el hombre que aparece en la imagen es un supuesto saqueador. Y Julio César Ruano González se reportó esta mañana y nos envió el mensaje que dice lo siguiente. En horas de la mañana de hoy viernes, sobre la ruta entre la ciudad de Pedro de Alvarado y Moyuta, en Jutiapa, un vehículo tipo Jeep de modelo reciente lo encontré circulando con normalidad. Después de una hora y media, ya de regreso a mi destino, encontré el mismo vehículo, pero totalmente quemado. Estaba en la carretera, en un lugar desolado. ¿Aló? ¿Te podrían ayudar con una asistencia en el camino, por favor? En unos momentos te asistimos, porque te mereces un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presento. Y en otros temas, tres guardias de seguridad fallecieron este viernes durante un hecho armado ocurrido en un centro comercial de Villanueva. Los bomberos municipales atendieron la emergencia y reportaron que el guardia herido fue trasladado hacia un hospital. Justo a mis espaldas se encuentra la entrada del centro comercial ubicado en zona 12 de Villanueva, lugar en donde en horas de la tarde se registró un ataque armado en el que tres oficiales de seguridad privada perdieron la vida. Las autoridades han confirmado que se trata de tres hombres que trabajaban como seguridad privada, los cuales fueron abatidos por proyectiles de arma de fuego. En el lugar fallecieron dos de los agentes policiales, mientras que otro fue trasladado con heridas graves a la emergencia del Hospital Roosevelt. Sin embargo, a su llegada al nosocomio, falleció. Las personas que se encontraban dentro del centro comercial fueron evacuadas rápidamente para evitar contaminar la escena del crimen. En el lugar de los hechos fueron encontradas tres armas de fuego tipo escopeta, las cuales se presume eran propiedad de los agentes fallecidos. También se encontró una mochila color negro que en su interior llevaba bolsas de nylon, las cuales posiblemente contienen dinero en su interior. Las autoridades aún trabajan por esclarecer la situación e iniciar con la investigación. Preliminarmente se considera un robo de efectivo como el móvil de este hecho delictivo. Reportó para Noticiero Guatevisión, María José Bonilla. Volvemos con temas económicos y el impacto de las exportaciones de aceite de palma para Guatemala. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Grupo Q presenta Continuamos en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión y en esta oportunidad vamos a iniciar con el segmento Hablemos de Dinero. Así es, porque Estados Unidos se encuentra en la duda de si entrará o no a una recesión para el presente año. Esto luego de que su economía cerrara con un crecimiento de 2.1% en el 2022. La economía de Estados Unidos cerró con un crecimiento del 2.1% en el 2022, sostenida por el consumo de la población pese al menor poder adquisitivo en un contexto de inflación y ahora la duda es si la mayor potencia mundial entrará o no en recesión en el 2023. Los datos oficiales publicados el martes pasado mostraron que el Producto Interno Bruto se expandió en 2.1% en el 2022 comparado con el 2021. En el cuarto trimestre del año pasado, la economía estadounidense creció 2.9% en la proyección anual, la medida utilizada en Estados Unidos, que proyecta el crecimiento a 12 meses con base a las condiciones prevalentes al momento de la medición. El consumo, motor del crecimiento de Estados Unidos, permaneció sólido a fines de 2022, a pesar de los incrementos de tasas decididos por la Reserva Federal para tratar de enfriar la economía y liberar presión sobre los precios. Y la gremial de palmicultores de Guatemala presentó las perspectivas del mercado de aceite de palma 2023, analizando las principales variables que incidieron en los precios internacionales del aceite de palma durante 2022. El aceite de palma en Guatemala creció un 8% en comparación con el 2022 y se espera una mejoría para este 2023. El aceite crudo de palma en Guatemala creció en el 2022 un 8% a comparación con años anteriores. La cifra alcanzó 1.020.000 toneladas métricas, manteniendo como el sexto país productor a nivel mundial y el segundo en América Latina. Siendo uno de los mayores exportadores a nivel mundial, lo distribuye con un 20% a nivel local y el otro 80% para exportaciones a naciones como Países Bajos con un 36%, España con el 20%, entre otros. En el año 2022 logramos crecer un 8% en cuanto a la producción total, marcando un hito en la historia, ¿verdad? Porque fue el año en el que superamos como país la producción de aceite de palma por arriba del millón de toneladas métricas de aceite crudo de palma. Cerramos con una cifra de 1.020.000 toneladas métricas de aceite crudo de palma, que como ya le mencioné, es un 8% adicional respecto al año anterior. Y eso considerando que no hubo un incremento tanto en área, ¿verdad? Sino más bien en eficiencia productiva, en adquisición de tecnología limpia que permitiera una mejor extracción y de esa cuenta, pues también las buenas prácticas que se implementan en el sector logró una mejor y mayor productividad. Los precios de este commodity durante el 2022 estuvieron relativamente estables, según Karen Rosales, directora ejecutiva de Grepalma, manteniéndose para el caso de Guatemala en 1,150 dólares, lo que propició un incremento del 32% en las divisas generadas, alcanzando los 940 millones de dólares, constituyéndose así como uno de los sectores agroexportadores más relevantes a materia económica para el país, impulsando la generación de empleo formal y desarrollo sostenible. En la pandemia, el sector agrícola en general, incluido el aceite, el sector de la producción de aceite de palma, no paró nunca, ¿verdad? Porque es una materia prima que por su versatilidad es utilizada en muchas cosas. No solamente en la fabricación de alimentos, sino que particularmente también en la fabricación de productos de higiene y limpieza, en productos para desinfección. Entonces, digámoslo así que más bien en la pandemia el tema de la demanda y necesidad de aceite de palma incrementó para poder abastecer esas nuevas necesidades que surgieron en torno a la pandemia. La producción de aceite de palma en Guatemala representa el 1.98% del PIB y generando alrededor de los 30.100 empleos directos y un aproximado de 150.000 indirectos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Grupo Q presentó. Bueno, y llegó el momento de una nueva pausa. Ya regresamos. Arrecia y medidas en la frontera entre Estados Unidos y México por control de migrantes, pero también por el paso de drogas en ese lugar. El informe al volver del corte. En Noticias del Mundo, un ataque terrorista en un barrio de colonos judíos del este de Jerusalén anexado por Israel, se corregó la vida de al menos siete personas, mientras que al menos diez resultaron heridas. El ataque ocurrió en una sinagoga del barrio Nebel Yacov. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel precisó que el criminal inició un tiroteo y numerosas fuerzas policiales se trasladaron al lugar de los hechos. Según medios israelíes, el terrorista fue identificado como un joven de 21 años, llamado Al-Kamkairi, y no tenía conexiones terroristas conocidas antes del ataque. La policía aseguró que el presunto atacante había recibido un disparo y había sido neutralizado. La indiferencia y el odio siguen matando. Esto lo aseguró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con motivo del Día Internacional en memoria de las víctimas del holocausto. El mandatario ucraniano, que es judío, no mencionó explícitamente a Rusia ni la invasión de su país en un mensaje. Por su lado, Moscú no deja de acusar a Ucrania de estar dirigida por nazis, que tratan de exterminar a los rusos hablantes para justificar su invasión. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, lo repitió este viernes en un comunicado. Afirmó que olvidar las elecciones de la historia lleva a la repetición de terribles tragedias y que prueba de ello son los criminales contra, o los crímenes, mejor dicho, contra civiles, la limpieza étnica y las acciones punitivas organizadas en Ucrania por quienes definió como neonazis. Y en nuestro continente, la justicia estadounidense difundió este día el ataque al esposo de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en la que se ve la llegada de los agentes al domicilio familiar y el momento en que fue agredido. Paul Pelosi fue atacado el pasado 28 de octubre en San Francisco, California, mientras se encontraba en su casa. El agresor, identificado como David De Pape, irrumpió en la vivienda al grito de ¿Dónde está Nancy?, aunque se encontraba en ese momento en Washington. La difusión de las imágenes por parte del Tribunal Superior de San Francisco se produce después de que distintos medios de comunicación estadounidenses solicitaran que se hicieran públicas. El video, de un minuto y 39 segundos de duración y con material explícito, muestra a los agentes llegando a la casa y llamando a la puerta. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció cambios en su política de persecución de vehículos cuando se sospeche que transportan migrantes después de una extensa revisión y críticas de defensores de indocumentados. Las autoridades estadounidenses se preparan para cambiar su política de persecución de traficantes de indocumentados, contrabandistas de drogas y otros sospechosos de delitos en la frontera, luego de que activistas pro-inmigrantes presentaron casos en que los pasajeros murieron huyendo de las autoridades. Es un problema muy grande en muchos estados en la frontera, más de Arizona, más de Nueva México, pero de hecho hay muchas personas que están sufriendo, si no muerte, heridas por parte de estas persecuciones de vehículos. ACLU en Nuevo México y Texas ha trabajado durante mucho tiempo en la investigación de persecuciones de la patrulla fronteriza, que han resultado en decenas de muertes. Esta nueva política no es una prohibición contra estos tipos de persecuciones, pero tiene más reglas, tiene más estructura para determinar cuándo realmente es necesario tener una persecución de vehículo. Activistas consideran que las nuevas directivas son un buen paso para que los agentes puedan determinar los riesgos para ellos y para el público antes de iniciar una persecución. Estamos muy contentos de ver que la patrulla fronteriza y otros grupos federales están adaptando a prácticas que han sido muy importantes para la comunidad en preservar la seguridad. CBP reportó que revisó más de dos docenas de políticas de persecución de vehículos de varias agencias de cumplimiento para elaborar la nueva directriz, que entrará en vigencia a mediados de este año, luego de la capacitación de todos sus agentes y oficiales. Paula Díaz, Voz de América. Y este viernes, Estados Unidos anunció que trabajará con 11 países del hemisferio occidental en la primera etapa de la denominada Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, promovida en junio de 2022 por el presidente estadounidense Joe Biden. Los 11 países miembros en la primera etapa de la Alianza son Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. La Alianza de las Américas es solo eso, una alianza. Nuestros gobiernos han estado en constante diálogo para dar forma a la agenda. También estamos consultando de cerca con la sociedad civil, con grupos laborales, ambientalistas, el sector privado. Lanzada por el presidente de Estados Unidos Joe Biden durante la pasada cumbre de las Américas, el grupo de países busca impulsar la cooperación económica desde el área tecnológica hasta ambiental. La Alianza de las Américas acelerará nuestro trabajo compartido para fortalecer las cadenas de suministro y hacerlas más resistentes a futuros impactos. La puesta en marcha del esquema hemisférico coincide con la preocupación que ha manifestado el Banco Interamericano de Desarrollo por el incremento a niveles históricos de la deuda regional, la cual ascendió a 5.8 billones de dólares, equivalentes al 117 por ciento del Producto Interno Bruto de la región. El reto ofrece al mismo tiempo una oportunidad. Así lo aseguraron los cancilleres reunidos virtualmente con el secretario de Estado, Antony Blinken. Esta iniciativa nos muestra que como región podemos trabajar juntos e incidir en el comercio para que podamos tener una plataforma constructiva donde cada país pueda hacer sus aportes. Ecuador cree que la Asociación de Estados Unidos ayudará a aquellos países que no tienen un tratado de libre comercio vigente a aumentar nuestro comercio. En los próximos meses, los países delinearán las prioridades de intercambio comercial, indicaron funcionarios de la Casa Blanca. Jorge Agobian, Fosia América, Washington. Bueno, llegó el fin de semana y es momento de disfrutar el tiempo en familia. Por eso Fatima Herrera nos comparte una agenda cultural. Cine, música e historia nos esperan para vivir un fin de semana cultural en familia y por eso le comparto estos eventos. Un recorrido por la historia de Caminal Juyú nos espera en el Museo Miraflores. Este recinto incluye un área de excavación, una sala de lectura y actividades interactivas para hacer de su visita un momento ameno. La cita es este sábado 28 de enero a las 15 horas en el Museo Miraflores. El precio de la entrada es de 35 quetzales y puede reservar su espacio vía telefónica al 2208-0550. El cupo es limitado. Si desea pasar una agradable noche de música en vivo, el artista guatemalteco Tavo Bárcenas nos ofrece una presentación este sábado 28 de enero en el restaurante Herencia Argentina en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. La cita es a las 20.30 horas. Puede hacer su reservación al teléfono 2294-9491. El evento virtual de cine francés My French Film Festival vuelve al público con su edición número 13 y si usted desea disfrutar de manera gratuita las 29 películas disponibles en 12 y para cerrar el fin de semana no se puede perder de la presentación de Antigua Jazz Club en cervecería 14. La cita es este domingo a partir de las 12 horas. La entrada es por consumo. Disfrute de estos eventos y que tenga un excelente descanso. Para mí ha sido un gusto acompañarlos durante la semana. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todo el equipo de Noticiero Guatevisión les desea feliz fin de semana. Y para ti, buenas noches, Marilisa. Igualmente, Alberto. Feliz fin de semana para todos. Pero antes de despedirnos, les dejamos estas imágenes espectaculares captadas por nuestro fotógrafo Kenneth Cruz. Así es, quien capturó a través de su lente el arco iris que la tarde de este viernes se vio en varios puntos de la ciudad. Estas instantáneas fueron tomadas en la zona 21. Los arco iris se generan cuando los rayos de luz del sol brillan a través de las gotas de lluvia que se mantienen suspendidas en la atmósfera. En otras palabras, cada gota funciona como un frisco.